El último beso. Ya no eran húmedos ni sinceros. Ya no manifestaban pasión siquiera nuestros últimos besos. Dime, ¿qué será ahora del amor que nos curábamos sería eterno? ¿Quién de nosotros escribía Dios en las cenizas de nuestro fuego? Se incrustará en el corazón antes de que se la lleve el viento. Para inmortalizar bajo el sol nuestro amor en forma de recuerdo. ¿Qué habrá sido, me pregunto yo, de nuestros apasionados besos, si el tiempo los convirtió en fricción carnal de lo que llamamos miedo? Y aunque todavía guardo el sabor de tus labios, ya no soy su dueño. En realidad no sé la razón. Pero en esta noche, sin saberlo, algo ha muerto entre nosotros dos. Nos hemos dado el último beso, con tristeza, pero sin dolor.